Amigos, amigos, ¿cómo andamos? ¿Cómo andamos? Bonito día para todos, bonito día, bonito, bonito día. Bueno, hoy voy a la cacería. Vamos por un puerquito que le están llegando ahí en el puesto del compadre. El cual hoy agradeciendo al compadre por ese puesto que nos está prestando. Así que hoy es dominguito, dominguito, y esperemos que tengamos algo, algo de aventura. Hoy va a estar allá conmigo el cubano, va a estar el compadre, todo su hermano, el cocinero, y también ni más ni menos que el señor. Aquí tengo algo que les quiero maestrar. El señor, no me lo voy a agarrar. Ahorita lo vamos a mostrar con ustedes, el señor Dominicán. Bueno, hoy vamos con el Dominicán, también ahí al club. Y pues ya ven ahí en el club de Dominicán, ya me despaché mi primer puerquito, ahí en el puesto del señor Dominicán. Ya como una rasurada, ando bien, pinche barbón. Este, ahí con el señor Dominicán, ahí en ese puesto del mecheo, un puerquito. Y pues bueno, hoy el compadre me está invitando a que vaya al puesto de él. A él están entrando varios puerquitos. Iba ir el día de ayer, pero ayer ando un poquito ocupadón. Y salieron por irnos imprevistos y no pude ir. Y a las seis, seis y media, creo, siete y media estaban llegando los puercos. O sea, no recuerdo la hora, pero era temprano. Porque iba a poner la foto para que vean. De el puerquito que estuvo llegando ahí, ese iba a ser mío. Pero bueno, este, no, no se pudo ayer. Pues algo pasó en las cosas. Yo siempre lo he dicho. Si algo pasa y andas a las carreras y Dios te pone trabas y trabas y trabas. Para que no vayas de cacería, no hay que ir. O salir a donde sea, pues, donde quiera que salga uno. Me ha tocado ver casos de gente que le pasa una cosa. Dios le pone cosas en el camino para que no vayan a algún lugar. Y pues a veces la gente no entiende, se molesta con Dios. Y ha pasado muchos, muchos accidentes por ese caso. Por eso yo, tranquilón, tranquilón acá. O sea, dijera mi amigo, el dominican, yo acá calladito, calladito. Pues si está de Dios, bueno. Y si no está de Dios que yo vaya a la cacería, pues también no hay ningún problema. Como que ya no es algo que realmente urja. O que a huevo tengan que estar en la cacería. A fuerza tengan que estar en esos lugares. Pero cuando se puede, se puede. Hoy un día muy bueno. A mí funciona mucho la cacería cuando está así medio nublador. Medio chipi chipi. Y hoy el cielo pinta medio, 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 ya ven. Está medio, como que está aborregado el cielo. Como que pretende, como que presiente que hoy voy a hacerme un doblete. Presiento que voy a poner un doblete, señores. Así que, como no llega ni una ardilla. Ya que siempre pasa lo mismo. Siempre decimos, dos, voy a matar de un tío, dos. Y llegamos a los lugares y no salen ni las ardillas siquiera. Pero bueno, esperamos que hoy alguno de mis compañeros o yo tengamosle suerte. Y podamos, este, agarrar algo de carne para la semana. Ya que el trabajo ha estado muy lento, hermanos. Muy lento el trabajo. Nomás hacemos trabajo de tres días por semana. Ha estado lento, 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 lento. Y pues bueno, este. He estallado la pesca también. La pesca ha estado media, 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 media. Pero no he querido subir videos de pesca. Porque veo como que a ustedes la pesca no mucho les llama la atención. Entonces, pues, si a ustedes no mucho les llama la pesca, pues, no metemos mucho de pesca. Y fui a la crape ayer con el viper. Sacamos varias cosas con el viper. Pero realmente no grabé mucho. Este, fui más que a divertirme, a pasar la chido ahí con él. Y pues también estuvo un poquito lento. Y pues camine, 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 camine ahí. Y pues no sé nada. Ahí conocí a un camarada nuevo también que por ahí pronto van a ver. En los videos, el compa Miguel. Michoacano, el compa Miguel. Ahí me lo encontré en la pesca. Y ahí platicando, coincidimos de que a los dos nos encanta la cacería. Y este, y bueno, ya le hice la invitación. Acá conmigo a la cazar un día por ahí. Y bueno, vamos a aprovechar por ahí un día irnos de cacería con el compa Miguel. No sé si ya estarás suscrito al canal. Pero por ahí le mandamos un saludo al compa Miguel. Que conocí en el Sandy Creek. Así que, bueno amigos. Voy a llegar a ese momento que yo primero, antes que los demás. Voy a arreglarme. Voy a checar si prende la cuatrimoto, ya que tiene tiempo que no la he prendido. Vamos a ver si la cuatrimoto prende, ya que ahí es el lugar donde me voy a parquear. Siempre está muy mojado, muy feo. Y hoy no traje el Jeep. Cuando traigo el Jeep no importa, se le pone el 4x4, sale como si nada. Pero hoy ando en la paloma y en la paloma no le sirve la pata de 4x4. Y aparte nada más la de la patita, así que no la quiero forzar. Así que bueno amigos, sin más preámbulos, vámonos a la acción. Bueno amigos, ya estoy listo, ya la pose de la encasada de Héctor. Vengo que ir al puesto el compadre. La verdad es que lo ves, ya estará en el puesto. Bueno, dejan que me acomode. Ya les muestro el tiro señores, les muestro el tiro. Ok señores, ya estoy listo. Ya estoy listo, preparado aquí en el puesto. Este, quedó chido en este puesto el compadre. Aquí en el puesto hay mucho pino. Este, tiene un desmadre los puercos ahí. Ya le había dejado yo. Puso un bote para el maíz. Y a pesar de que está bien bajito, le están llegando varios puercos a él. Él ha matado ya, creo que 5 puercos aquí en este lugar. Mató 3 la semana pasada. Y hace dos semanas mató 2. Y cuando vino a poner maíz, creo que mató a uno. Y el otro se le fue, no alcanzó a pegarle bien al otro. Entonces, este lugar está bueno. Vamos a ver si, si tengo algo de suerte yo hoy. Está corriendo mucho aire, según va a haber lluvia. Pero pues, vamos a esperar a ver si tenemos suerte. Veo en el puesto del compadre. Ahí está una ardillita, creo. Ahí está la ardillita. A ver si nos espantan los puercos con el aire. Veo en el puesto del compadre. Bueno, ya tengo listo aquí. El 2, el 270. Y le puse una cámara ahí también. Para ver si logro grabar más. Más tiros, más chingón. Si llegan de día. Va a tener varias tomas, señores. Gracias. Gracias. Aquí el compadre le posó una lámpara bien padre. A ver si puede pasar el rato de lámpara. Me comentó que le posó la lámpara verde. Vamos a ver qué tal se mira más tardecito. Ya cae oscuros. Acaba de prender la luz. Y también acaba de tirar el cubano. El cubano acaba de matar señores. Bueno, creo que voy a tirar el cubano ahorita. Dos tiros. Muchachos, muchachos. Cayó el primero, cayó el primero, muchachos. Pensé que estaba grabando, pero me equivoqué de botón. Me puse muy nervioso, muchachos. Y no pude, no pude grabar el disparo. Pero ahí quedó, ahí quedó el puerquito. Ahí quedó, muchachos. Así que ustedes saben, vamos a esperar a ver si vuelven a llegar para que caiga el doblete, muchachos. Saludos. Muchachos, muchachos. Cayó el primero, muchachos. Muchachos. Cayó el primero, ahí lo tiene. Sí. Mira, el macho. Sí. Jálalo para acá. Mira, da la vuelta por allá y jálalo para acá. Trata de no caminar para allá. Sí, por ahí. Jálalo para acá. Paras, llorito, no, ellos siguen llegando. Cuéntame, cuéntame. Ahí está, muchachos. Ya. 1 2 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Ya cayó. Gracias. Bueno amigos, este acabo de hacer el tiro. Por un momento pensé que iba a fallar porque no se quería acomodar. Ahora, quedamos con los chavos que nos íbamos a bajar a las 11 de la noche y son las 10.57. Chale, no manches. Este, aquí tiene una luz, la luz verde prendió. Y cuando prendió, luego se apagó bien rápido. Este, y al apagarse la luz, yo pensé que iba a ser algún mapacho o algo así. Pero alcancé a oír, alcancé a oír cuando estaba masticando el maíz. Y ya fue que le prendí, le prendí la, la lámpara. Pero bueno, creo que ya cayó. Ahorita voy a ir a ver si uno se ha levantado porque últimamente los puercos en este lugar, ya que santiados en el suelo como a los 3 minutos, salen de nuevo corriendo. Este, espero que este no sea el caso de este puerquito. Y pues bueno, voy a, voy a echarlo a la cuadrimoto para ir por los demás chavos y checar si aquellos también mataron o no mataron a aquellos morros. Este, bueno, voy a bajarme ahorita amigos, voy a bajarme a checarlo. Este, bueno, voy a bajarme a los demás chavos. Este, bueno, voy a ir por los demás chavos. Este, bueno, voy a bajarme a los demás chavos para que me ayuden a subirlo. Aquí está. Está grande, no voy a poder yo con él solo. Este, y ahorita vengo por mis cosas, ya. El primer puerco, señores. El primer puerco, señores. Señores, les dije que había tirado el comano. Era la paz comando bailando, de gusto. Tú lo vas a tener. ¿Es machito o machita? Machito. ¿Qué es barato? Muchachos. ¿Qué es el cuello? La cajita que manda eléctrico. Aquí está la... No, no puede mostrar. ¿Qué es la de la de la de la de la de la? Ándale, señal y te veo chido. Nada, muchachos. Les diré que todo fue cuestión de cinco o seis segundos. ¿Cuántos llegaron? Llegaron tres. Yo me puse nervioso como lo mismo pasó con el venado. Ustedes saben, señores, que yo soy cazador nuevo. Yo me pongo nervioso. Veo el puerco. ¿Cómo tú estás temblando? No. Pregúntale a mi hermano. Yo estaba vacío. Yo, Lalo, yo le doy a la cámara. ¡Pam! Pero eso fue rápido. Le apreté el botón. ¡Pam! Y cayó en el piso. Fíjate que... Y se fue como a parar. Dice mi hermano, se va a parar, se va a parar. ¡Pam! Se descargué otra vez. ¡Ay! Le dije, tú no te me bajes del cabrón. Y cuando hago así que miro, digo, ¡ah, su madre! No, que estoy grabando, muchachos. Y... No, es que así pasa, así pasa. Pero ahí le di, le di. Lo que pasa es que cuando prendes la mira, tienes que esperar que tú veas todo la cruz. Eso fue lo que me pasó. Ah, sí, bro. Me puse nervioso. La neta, me puse nervioso. Y tengo la pregunta. ¿Qué sentiste más nervios? ¿Un puerco o un velado? Ay, bro, yo no sé, bro. Porque la verdad es que yo, mira, la adrenalina estaba así, mira, temblando. Y cuando lo vi ya en el piso, sentí. Yo, fíjate que yo me paré y le decía a mi hermano, ¡Cayó, cayó, cayó! No, la verdad es que me puse bien emocionante. Yo escuché, cuando escuché tu disparo, pues era muy temprano. Siete. Ajá, yo dije, ya, ya tiró. Pero fíjate que estaba con la duda. Porque la vez pasada que vi de la cuiza, me dijo que él escuchó este... A las siete, exacto. Que él escuchó el disparo atrás de él. Y yo dije, ¿y si no es él? ¿Y si no tiró él y yo me voy por ahí solita y no es él? Pero mira, yo tenía rato ahí en el ese. Y ahora mismo, ya yo le digo a mi hermano, son las once, nos vamos a bajar ya para ir jalando el puerco para acá. Y de pronto, ¡pah! Deja al ver, ¡se fue el halo! ¡Ese fue el halo! ¡Ese fue el halo que vení en vivo! ¡Ese fue el halo! No, man. Súper emocionado, man. Vamos a buscar. Bueno, vamos por tu carro. Y a este... Pido que vayas... Este... No, 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 no ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Muchas gracias Gracias a ti Por darme la oportunidad nuevamente De casar en este maravilloso club Gente muy buena Gente muy Muy solidaria La verdad Me siento agradecido Acá con el compañero Dominica Gracias a él Nos dio la oportunidad de casar En este club Y yo estoy agradecido Por Lalo, por haberte conocido Acá con el compañero Dominica Se vienen buenas aventuras muchachos Miren buenas aventuras Al compa Beto Que es el encargado de Buenas aventuras De destazar los porquitos Y de cocinar No puede ser una buena cocina Pero Lo que cocines Igual hacen el videíto Claro Ahí estaremos Para subirlo Y pues Gracias compa Dominica Por Primeramente Por el primer bloque Aquí en tu club Que viste la oportunidad De venir a tu club A tu puesto Sin dejar un grano de maíz Gracias al compadre también Compadre Gracias por Por prestarme su puesto El día de hoy La verdad Que estoy muy contento Yo De que Las dos veces que he venido Las dos veces me ha tocado Llevarme una recompensa Y pues bueno amigos Se vienen cosas muy padres Este Con nosotros Ya estamos Prácticamente ya unos meses De De poder comenzar La La casilla de venados Este Aquí en los terrenos Que estamos Agarrando ahorita Este Ya creo que a partir de junio Ya se va a poder Este Cazar El venado Y tenemos que darle Duro y tupido Cuidar los terrenos Le quiero mandar un saludo Muy especial A mi amigo Rubén Que también ha sido parte Muy importante En mi Ahorita en mi vida Me ha echado la mano De verdad Como nunca nadie Me lo había echado la mano Gracias compito a Rubén Se lo agradezco en mi alma Y también ya va a empezar También a grabar Este video También para el canal El compadre Rubén Tengo varios Varios videos Que él me ha mandado Matando a los percos A ver si los subo No más que Ya ven que YouTube No monetiza esos videos Pero así los voy a subir Sin monetizar Para que ustedes vean Las aventuras que están Llevando también Ya con el compadre Rubén Tengo varios videos Que no he podido subir Amigos Por lo mismo De que YouTube está Pero si Muy muy sobres De uno Pero lo que voy a hacer Que ya así los voy a subir No importa si paga O no paga YouTube Si quiere ayudarnos O nos quiere ayudar Lo importante es la aventura Que estamos llevando Y pues bueno Nos pedimos Este de ustedes El compadre Beto El compadre Carlitos Y el señor Dominican El gran varón Así que amigos Nos vemos Hasta la próxima ¡Va!